La princesa del pueblo protege la privacidad de su hija por encima de todo. Sin embargo, no ha podido evitar que una escandalosa fotografía de Andrea Janeiro termine circulando a través de Internet. ¿Quieres ver la imagen que Belén Esteban ha intentado esconder? Sigue leyendo, te la mostramos a continuación. Mamá, no quiero ser famosa. Belén Esteban es uno de los personajes más mediáticos de este país. Desde que pegó el salto a la pequeña pantalla, hace ya más de 20 años, la de Paracuello se ha mantenido al pie del cañón. Se ha posicionado como uno de los rostros más populares de la televisión, haciendo del medio su modo de vida. Lo cierto es que no le ha ido nada mal, y muchos calculan que su fortuna se cuenta por millones. A pesar de lo bien que le ha ido gracias a la fama, su hija no ha caído en las tentaciones del mundillo y prefiere mantenerse alejada de la opinión pública. Andrea Janeiro no quiere ser famosa. De hecho, pidió a su madre que no hablara de ella ni de su padre, Jesulín de Ubrique, en Sálvame. Belén Esteban lo cumple a rajatabla, aunque a veces se le escapa algún que otro secreto relativo a la vida de su hija. En esta ocasión, no ha podido evitarse filtre una polémica fotografía de la joven a través de Internet. Andrea Janeiro está avergonzada por el contenido de esta imagen, ¿quieres verla con tus propios ojos? La joven, en un intento de mantener su privacidad, mantiene cerradas al público en general sus redes sociales. Tan solo las personas que ella apruebe pueden ver el contenido que publica en sus respectivos perfiles. Sin embargo, resulta inevitable que, de vez en cuando, se filtre alguna fotografía o vídeo de Andrea y que es puesta a ojos de todo el mundo. Es lo que acaba de pasar. Diario Gol ha sido el medio encargado de compartir la imagen que pueden observar sobre estas líneas. En ella vemos a Janeiro posando junto a una amiga, y la polémica llega porque muchos han notado en su rostro unas cuantas diferencias respecto a la última vez que pudimos verla. ¿Qué pasa si Andrea se ha pasado por quirófano para someterse a unos cuantos retoques estéticos, tal y como ha hecho su madre en el pasado? A simple vista, se puede observar que su mandíbula luce algo más marcada que antaño, mientras que su barbilla se antoja más prominente. Lo cierto es que sus facciones acentuadas también podrían obedecer solo a la postura o al ángulo desde el que se ha tomado la fotografía, y teniendo en cuenta el hermetismo que caracteriza a Janeiro, es posible que nunca salgamos de dudas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!